Es la primera vez que vamos a ingresar a participar con vía deportiva, categoría 2012. Ahora en este momento está participando la categoría 2014, que son aquellos peques. Y nada, ahora vamos a tratar de integrarnos en esto que es el deporte de los nenes para tener contención y no anden en la calle, más que nada. Somos de la Junta Vecinal del Barrio Lavalle y decidimos armar un equipo de fútbol. Y nada, como para darle activada a los nenes, activada de invierno, que no anden en la calle y esas cosas, ¿viste? Y ahora por el momento venimos acá a jugar, ayer jugamos un partido ahí en la Junta Vecinal, que tenemos el salón para hacer eventos, jugar fútbol. Y nada, ahora vamos a tratar de seguir entrenando, metiéndonos más con el tema de los nenes, que traten de ir a entrenar. Después de esto siempre le damos una merienda. Bien, ¿con quién se puede contactar la gente ahí del barrio que quiera sumarse a los chicos? Ahí en la Junta Vecinal del Barrio Lavalle, puede venir a preguntar por mí, Franco Noriega, soy. Así que nada, yo siempre sé estar ahí, soy el tesorero de la Junta, la nueva comisión que estamos ahora. Bien, bueno, felicitaciones por la iniciativa, esperemos que se suban muchos chicos y que se pueda seguir viendo el fútbol ahí en el barrio Lavalle. Sí, a eso estamos haciendo, así se suman los nenes, así que muchas gracias por hacernos esta nota. La verdad que bastante concentrado con ganas, la verdad que por lo que veo se ha sumado un montón de gente, muchos equipos, muy lindo lo que se hizo, así que nada, por disfrutar el partido, que hace rato no venimos jugando, también el tema del torneo, y por disfrutar, entrando en calor y desearle lo mejor a los chicos. Con respecto al torneo, ¿cómo se vive, cómo se prepara para la segunda parte del año? Por la semana, por ahí le metemos tres días de entrenamiento, estuvimos bien en este torneo, quedamos afuera en semifinales por penales, la verdad que siempre andamos bien y por suerte se siguen sumando chicos, por ahora somos poco porque es un poco de futsal reducido, pero cuando entrenamos somos bastante, así que el torneo bien, por suerte. ¿En qué día están entrenando? Estamos entrenando hoy los lunes, lo que es martes y jueves, tenemos el boulevard cerca ahí, así que aprovechamos mucho de agarrar aire y de entrenar bastante. ¿En qué horario? Y hacemos como a las seis de la tarde, terminamos ocho, así que por ahí algunos salen de la escuela a la tarde, así que nos organizamos más o menos entre todos y por suerte siempre somos bastante y lo disfrutan ellos o nosotros, así que entre todos re bien. ¿Qué categorías? Sí, 2012, 2013, estábamos viendo si armamos 2010, 2009 ahora para este campeonato, que son para ahí algunos más chicos, más grandes, así que se diferencian mucho, así que voy a tratar más dos categorías si es posible. Bien, chicos, vamos el guido todos juntos y nos despedimos. ¡Aguanta el guido! ¡Aguanta el guido! ¡Aguanta el guido! ¡Aguanta el guido!